Continúe, por favor. ¿Yo? ¿Y de qué estábamos hablando? Me decía usted que... ¡Hija! ¡Hija! Muy buenas. Tengo que hablar contigo inmediatamente, porque he visto un anuncio en un árbol. ¡Papá! Por supuesto, por supuesto que tenemos que hablar, claro. Claro, pero espere su turno, por favor. Sí. ¿Pero cómo que yo tengo que esperar el turno? Claro, papá. ¿Pero qué turno? Digo, don Arturo. ¿Pero cómo que don Arturo? Don... Señorita Elena, venga un momento, por favor. Señorita Elena, chiquetele a don Arturo que debe aguardar su turno. Sí, doctora. ¿Cómo que yo, don Arturo? No les haga ni caso. Don Arturo, que... Es que sí, don Arturo. ¡Oye, oye, oye, oye! Sí, ese don Arturo es... ¿Era su padre? No, no. O sea, él cree que sí. Ah, pero no. No, no, que va, no. Entonces, ¿cómo es que la tiene tomada con usted? No, no, no. O sea, en realidad él... Él cree que es el padre de todo el mundo. Y lo mejor es seguirle la corriente. Sí, sí, es lo más aconsejable. Si hay que entrar en su fantasía para hacer posible la comunicación. Si se les contradice, a veces se vuelven... Se vuelven... Agresivos. Caramba. Bueno, continuemos con los suyos, si no le importa. ¿Lo mío? ¿Qué es lo mío? Buenas. ¿Habéis visto a Fiti por aquí? Perdón, no sé si comprendo. A mi tortuga, que si la habéis visto... Ah, sí, la tortuga, yo he visto a la tortuga. ¿Ah, sí? ¿La ha visto usted? Sí, sí, aquí había muchas tortugas. Todo esto estaba lleno de tortugas. ¿Muchas? Sí, sí, un montón, un montón. Por aquí, por todas partes. Bueno, creo que el señor exagera un poco. Bueno, en realidad había una sola tortuga, pero era gigantesca. ¡Enorme! ¡Un tortugón! Ah, sí. ¡Enorme! Pues me alegro de que la haya visto usted, ¿eh? Y tenga cuidado, que a veces muerden. ¡Papá, papá! ¡Papá, corre! ¡Qué ver es tener esto yo con un loco! ¿Pero qué ocurre aquí, eh? Nada. Nada. ¡Papá! ¡Papá!